¡Hola! Aquí es una parte en Lightle Creek, en el Parque Nacional de San Bernardino en California. Esta área recreativa es uno de los lugares donde habita el águila calva. Se caracteriza por tener cabeza emplumada blanca y el resto del cuerpo con plumaje pardo oscuro, con una envergadura de 2 metros con las alas abiertas. Esta hermosa ave es el símbolo de los Estados Unidos. Por aquí, por Lightle Creek, corre este río con aguas cristalinas que invitan a entrar. ¿Estaba fría el agua? Para mí, es grandioso disfrutar de la naturaleza. Muchas gracias por estar aquí y por compartir. Estará genial que te suscribas. Plantemos y cuidemos árboles. ¡Hasta pronto!